¡Ay! ¡Oye! Existen las puertas y la gente normal las usa todo el tiempo. Deberías usarlas. También existen unos seres llamados filtrumitas. Deberías intentar ganarles alguna vez. Ok, no te pases, Sisul. Aparte, ¿cuánto cuesta cada vez que te teletransportas? ¿No malgastas los impuestos? ¿Conoces el Producto Interno Bruto de Liechtenstein? No, para nada. Cuesta más. Ok, bueno, es una forma irresponsable de... Han pasado meses, Mark. Meses desde que les arruinaste las vacaciones a unos ancianos. Y desde que la prima segunda de tu papá te dio una paliza para mandar un mensaje. Ese mensaje era que te podía hacer triza sin sudar. Eso es cruel. No solo eso, sino que también alguien peor que ella venía en camino. Entonces, ¿qué has hecho para prepararte? No es como si fueras la única esperanza en el mundo. ¿Qué? He estado ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Pues, he estado... Escribiendo, diseñando, creando la historia, grabando la voz, animando... A ver, a ver, a ver. No, 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 alto. No voy a caer en eso. ¿Quién crees que soy yo? Un cíclope que odia a los pepidillos y que dejará que los viltrumitas ganen. No creo que seas eso. ¿Qué? No, por supuesto que no. Y no me recuerdes tus pequeñas vacaciones de cuatro meses a la mitad del ataque. Qué bueno que saliste. ¿Tienes mayonesa? Fueron más bien tres meses y medio. Es un asunto debido a muerte, Mark. Las personas esperan que puedas cumplir tus obligaciones. Entonces, ¿qué estás haciendo para prepararte para lo que viene? Yo... Ya sabes, pues... Cosas. Sí, eso es lo que me temía. Por esta razón, no debes dejarle la seguridad planetaria a un niño de 19 años. Perfecto, nosotros vamos a entrenarte. ¿Entrenarme? ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo? Ok, ¿qué tal levantamiento de pesas, cardio, velocidad, resistencia de daño, flexibilidad, tácticas de batalla, reacciones y puntualidad? Esas son muchas cosas. Ok, ¿cuándo, cuándo empezaré con eso? Pensé que no preguntarías. Por favor. Somos una organización secreta, Mark, y aprendimos de nuestros errores. Pero debo saber cuándo venir. Ah, está bien. ¿Luces? Ah, mucho mejor. Aún no creo que debo ejercitarme.